cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas sobre el manejo del idioma al profesor antonio josé arias betancourt la gente crece internamente y crece en armonía interior cuando asume posiciones aspiraciones y actitudes positivas la ley del positivismo es clara en el sentido de que si se piensa se habla y se actúa positivamente se obtienen resultados positivos voy a repetir este concepto interesante la gente crece internamente y crece en armonía interior cuando asume posiciones aspiraciones y actitudes positivas la ley del positivismo es clara en el sentido de que si se piensa se habla y se actúa positivamente se obtienen resultados positivos otra reflexión la consejera sus y graves formula esta reflexión sobre la diferencia entre los psicoterapeutas y los conferencistas asesores o consejeros mientras los psicoterapeutas tienden a analizar cómo nos afecta nuestro pasado los consejeros y conferencistas o asesores se enfocan en buscar y proponer estrategias para cambiar aprovechando nuestros puntos fuertes vamos con otra información que es muy oportuna en esta época de navidad es una información de john hop hopkins medicina el hospital john hop hopkins de los estados unidos lo que sí funciona contra cicatrices y quemaduras cortes y raspones porque yo recuerdo que cuando uno se hacía una herida en la cabeza le echaban café quién sabe si eso sirve otro le echaban ceniza esa cantidad de remedios que se inventa la gente un orzuelo y entonces para un orzuelo puede haber 250 opciones y remedios cuando la mejor opción es ir donde un dermatólogo un médico a ver que no receta pero le dicen a uno que no que se ponga zanahoria que ponga repollo que ponga remolacha que se ponga un huevo caliente recién puesto que se ponga que se ponga y que se ponga y uno no tiene ni idea qué hacer por eso le digo lo mejor es que se vaya para donde el médico a donde el médico no a donde el mensajero de la droguería ni a donde el farmacéutas los médicos estudian 8 10 12 14 años para saber qué hay que hacer las marcas en la piel en ocasiones pueden ser inevitables pero hay técnicas para controlarlas esta por ejemplo es una información científica del hospital john hopkins de los estados unidos las marcas en la piel en ocasiones pueden ser inevitables pero hay técnicas para controlar las geles cremas o inyecciones son algunas de las alternativas para disminuir las cicatrices el trabajo la cocina deportes y actividades recreativas así como conductas de riesgo como el uso de la pólvora o los accidentes que pueden tener como consecuencia heridas en la piel se ven todos los días y si bien el tratamiento apropiado de todas las heridas es imprescindible para evitar que dejen marcas hay algunas cosas que se pueden hacer para que las cicatrices sean menos notorias el doctor scott hulman es catedrático de cirugía plástica y reconstructiva de la facultad de medicina de la universidad de hopkins y es parte del equipo de la clínica de correcciones de cicatrices explica el científico que las cicatrices son la forma del cuerpo para responder a eventos como cortaduras raspones o quemaduras y tiene varias fases la primera es la hemostasia en la que el cuerpo previene la pérdida de sangre enviando plaquetas al lugar donde se aglutinan sellan la herida formando una costra oiga como reacción el cuerpo no dios mío esto es una cosa impresionante la manera como el cuerpo se defiende solo la primera de la hemostasia en la que el cuerpo previene la pérdida de sangre enviando plaquetas al lugar donde se aglutinan y sellan la herida formando una costra el propio cuerpo envía las plaquetas allá como si fuera servientrega o rapid dice vayan que hay una herida inmediatamente vuelen para allá prevengan después viene la inflamación los glóbulos blancos llegan para luchar contra las bacterias es increíble los glóbulos dicen hay una herida caminen vámonos ya urgente levántense párense caminen a ver a luchar oiga los glóbulos blancos dice este científico llegan para luchar contra las bacterias se observa enrojecimiento hinchazón calor y dolor este es un evento natural del proceso de reparación del cuerpo y se resuelve por sí solo a menos que una infección gane el control más inflamación durante el proceso de reparación puede significar una mayor probabilidad de formación de cicatrices indica el doctor la siguiente fase es la proliferación esto ocurre cuando la piel y los vasos sanguíneos producen nuevas células a medida que la proliferación continúa se aprecia que los bordes de la costra se van contrayendo hacia el centro y dejan en su lugar piel nueva esto es una cosa perfecta el cuerpo no y finalmente ocurre la maduración en la que la herida sana y puede o no quedar una cicatriz en su lugar es más probable que se formen cicatrices después de heridas en las cuales la piel no sólo se ha lacerado sino que se ha aplastado y dañado de alguna otra manera sostiene el científico y entonces qué hacer mantenga las cortaduras y respones limpios y cubiertos en el caso de las heridas pequeñas el doctor hultman recalca la importancia de mantenerlas limpias y protegidas use una crema o pomada antibacteriana y cubra la zona con un vendaje lo cual puede acelerar la cicatrización ahora que la crema la crema la crema antibacteriana se la receta el médico es que yo digo que una consulta de un médico en un barrio puede costar 30 mil pesos eso no cuesta mucho eso es mejor que estarse automedicando y esta crema como le sentaba de bien a mi abuelita venga me la echo no no lo haga la presencia de residuos bacterias y otras impurezas en la piel abierta puede causar una infección y extender el periodo inflamatorio lo que aumenta la posibilidad de que se formen cicatrices por eso es indispensable limpiar la herida cuidadosamente con ayuda de un profesional de la salud idealmente evite rascarse o quitar las costras las heridas que están sanando pueden picar pero debe evitar la sensación de rascarlas rascar la herida o quitar la costra causa más inflamación lo cual hace más probable que se forme una cicatriz afirma el médico Hullman busque ayuda para las heridas graves de la piel es mejor pecar por precavido a la hora de decidir si va a ver a un médico por una herida en la piel peque precavido es como a mí a mí me duele el pelo el poco que tengo me duele una uña yo si me voy para donde el médico el experto recomienda que debería buscar atención inmediata si el sangrado continúa si hay heridas penetrantes profundas mordeduras quemaduras o presencia de dolor intenso y fiebre que son síntomas de una infección peligrosa tratamientos una vez que se ha formado una cicatriz no es imposible deshacerse de ella los cirujanos plásticos y reconstructivos pueden hacer mucho para reducir al mínimo las cicatrices y ayudarle a sentirse mejor con su apariencia como ventaja adicional algunos de estos tratamientos también pueden disminuir la picazón escozor y el dolor asociados con las cicatrices extensas estos tratamientos pueden ser con geles y cremas medicados que a veces se usan con vendas de compresión para ayudar a planar las cicatrices inyecciones para rellenar las cicatrices que aparecen como zonas hundidas o ahuecadas en la piel procedimientos para el alisamiento de la piel como la dermoabrasión o la exfoliación química terapia con láser la cual puede aplanar y suavizar las cicatrices y corregir la coloración irregular de la piel blanqueamiento para las zonas con manchas de la piel y escisión quirúrgica de la cicatriz todo esto es lo que pueden hacer pero lo pueden hacer los médicos que estudiaron para esto esto es lo que recomiendan en el hospital y en la universidad john hopkins de los estados unidos una de las más importantes del planeta entonces mucho cuidado con las cicatrices ahora hay algo que realmente aterrador pero aterrador no han pasado ni 10 días de diciembre no han pasado 10 días de diciembre y en este momento van decenas o más de 100 quemados con pólvora en el país y las campañas comienzan desde octubre que no no use pólvora no eche pólvora que no le dé pólvora a los niños por favor no lo hagan no les den totes no les den voladores no les den mechas no les den triqui traques por favor no lo hagan y sin embargo los hospitales siguen recibiendo niños quemados y uno dice dios mío esto si no es absolutamente increíble que con todas las campañas de prevención todos los quemados que vemos en los hospitales que aparecen en los noticieros de televisión haya gente que todavía lee pólvora a los niños increíble pero ocurre bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín en este diciembre y en enero estaremos dando asesoría sobre el tema de así se habla en público asesoría presencial y también el curso virtual si la necesita me escribe conferencista germandias arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 un agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo y desde ya feliz navidad desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa el 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 el